Y se soltó el sabor, se soltó el sabor Y el sentimiento Con el internacional Con el internacional A veces yo siento el trato de babila de amigar A veces me marcho tan distante y sigo en este lugar Porque tú no me quieres, hay amor y eso me duele, amor Y ahora tengo que llorar A veces me hundo en la tristeza y en la soledad A veces te busco tan adentro de mi ser y estás No pido mis venas, eres gloria, eres condena, amor Y ahora tengo que llorar Y ahora tengo que llorar Eres la caricia que me arrancaba las penas Nada de llorar Eres el lucero que me arrancaba mi sendero Nada de llorar Eres la caricia que me arrancaba las penas Nada de llorar Eres el lucero que me arrancaba mi sendero Nada de llorar Eres el lucero que me arrancaba las penas Y ahora tengo que llorar A veces lo siento y trato de bavir la realidad A veces me marcho tan distante y sigo en este lugar Porque tú no me quieres Ay, amor, y eso me duele, amor Y ahora tengo que llorar Y ahora tengo que llorar A veces me hundo en la tristeza y en la soledad A veces te busco tan adentro de mi ser y estás No pido mis venas, eres gloria, eres condena, amor Y ahora tengo que llorar 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 Eres la caricia que me arrancaba las penas Nada de llorar Eres el lucero que me arrancaba mi sendero Nada de llorar Eres la caricia que me arrancaba las penas Nada de llorar Eres el lucero que me arrancaba mi sendero Nada de llorar ¡Suscríbete!